En 2008, se ponía a la venta el último tomo de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte. Y, en 2011 llegaba a su fin la saga cinematográfica con Las Reliquias de la Muerte Parte 2. En ella, a través de un flash forward, veíamos cómo estaba Harry 19 años después de... haber acabado con Lord Voldemort, pero aún hoy nos queda la duda de qué le sucedió a uno. De los personajes más importantes de la saga. Como todos recordaremos, Hagrid era el guardabosques de los terrenos de Hogwarts, él fue... el primero en introducir a Harry Potter en el mundo de la magia, acompañándole en todos... los años que estuvo en el colegio, incluso como profesor, convirtiéndose en un aliado... fundamental en su lucha contra Voldemort. Pero, ¿cuál fue el futuro de Hagrid después de... la gran batalla de Hogwarts? Aunque no lo dice claramente, podemos suponer se ha quedado... en su cabaña, pues tal como le recuerda Harry a su hijo Albus en la estación de Kings. Cross en el epílogo de Las Reliquias de la Muerte. Hagrid le ha invitado a que se tome una taza de té con él. Sin duda, este es el futuro para el medio gigante, que en ese momento tendrá unos 89 años, ya que, como la misma J.K. Rowling explicó, le es imposible volver con los gigantes ya que apenas quedan unos pocos vivos, y como vimos en los libros, Hagrid no fue muy bien recibido al ser también, medio mago.